Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial. Quiero que te pongas cómodo o cómoda allí donde estás porque necesitas entender las palabras de este hombre. Ahorita se han levantado muchos falsos profetas. Ahorita todos se están aprovechando de lo que está sucediendo. Se están aprovechando de las redes sociales. También, bueno, tantas cosas que están inmiscuidas en esto que solo por un like o solamente para ganar seguidores están mal utilizando los dones y otros también han querido engañar a través de pactos con el diálogo que el Señor los reprenda. Estamos viendo cosas diabólicas porque así hay que llamarlo. Esto no viene de Dios. Esto viene de la oscuridad, del ocultismo. Así que abre tus ojos. Escucha estas palabras de este hombre porque creo estoy en el mismo sentir. Y quería compartir con ustedes desde hace unos días acerca de esto porque me he encontrado con cada cosa en las redes sociales con supuestamente hombres y mujeres con don de ciencia, con don de profecía y no es así. Así que bueno, vamos a escuchar este video y prestar mucha atención. Antes de mirarlo te invito a que te suscribas a mi canal. Si aún no lo has hecho y actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Si ya estás listo, entonces empecemos. De hecho, mira, y esto es profético lo que voy a hablar. Estoy en ciencia y en profecía. Vienen unos días, no voy a decir que vienen en años ni para largo. Esto es para allá. Vienen unos días en el que va a ser evidente quién está hablando de parte del Padre y quién está hablando de sus dones y sus emociones. Y eso ya va a ser evidente. Y todos esos peliculeros que están en las redes van a ser puestos en evidencia. Y todos los seguidores que están con ellos lo van a abandonar. Porque se van a dar cuenta de que están haciendo negocio con demonios, pactos con demonios. Yo te hablaba de que en Satanás fue hallado iniquidad, pero fue hallado. La causa por la que el diablo cayó, la gente cree que fue por la rebelión y la gente está equivocada. Satanás no cayó por la rebelión. Ezequiel, el profeta dice que fue a causa, 28, 18, 16, lo puede leer. No fue a causa de la rebelión. La Biblia dice a causa de la multitud de las negociaciones que hizo. A causa de los pactos que hizo. De manera ilegal y a nombre del Padre. Fue a causa de hacer negocio que cayó. Y hay hombres de Dios que están en las redes. No es predicando la palabra porque aman las almas, sino para hacer negocio. Y van a ser puestos en evidencia y a causa de eso van a caer de gracia. Y llegó el tiempo de que Dios te saque a la luz. Porque Dios tiene que sacar a la luz lo puro, lo bueno, lo nato, lo real, lo espiritual. Lo que viene de parte de él para que se manifieste lo predicado por el profeta Joel. Joel profetizó que para estos tiempos van a haber sueños, visiones, profecías. Y van a ser veraces porque van a venir del Padre. Y todos los bucapesos y los bucacheles van a ser puestos en evidencia, varón. Dios lo va a denunciar. De hecho, el Señor me llamó ahora para estos tiempos y me dijo, Mira, te estoy levantando y te voy a permitir participación en las redes para dos cosas. Para que denuncie y renuncie. El Padre, ¿qué yo voy a denunciar? Vas a denunciar a todos los falsos que están en las redes hablando en mi nombre. Y vas a renunciar a las cosas que ellos provocaron de las cuales también te toca. Porque, oye, lo que te voy a decir. Que tú te sientes y no hagas nada, no te eximes de las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando un hombre alcanza niveles, tanto en lo espiritual como en lo secular, Tiene, de cierto modo, el poder para hacer pacto. ¿Por qué tú crees que los ángeles pactaron con Satanás? ¿Por qué el diablo pudo hacer negocio con ellos? Porque estaba puesto en autoridad. Estaba puesto en autoridad. Era la autoridad encargada de la adoración celestial. Y hay personas que de modo secular, sea en el campo político, religioso, Están en posición de autoridad y están negociando con demonios Porque se han ido detrás de los seculares y de los monetarios. Y esto provoca juicio y maldición de parte de Dios Para todo el que está bajo la cobertura de esa autoridad. De hecho, el Señor me habló y me dijo, Mira, todo lo que está pasando en tu casa, en tu localidad, en tu municipio, en tu ciudad, Es porque lo permite aquel que está en autoridad de mi parte. De hecho, el diablo no puede operar ni los demonios Si el que está en autoridad no se lo permite. Eso es así. Eso es así. ¿Qué es lo que está pasando? Que los hombres que están en autoridad Cancelaron los negocios y los pactos con Dios Hicieron pactos con demonios a consecuencia de beneficio. Entonces, los que están lucrándose con los santos Cuando debieran de estar velando para que los santos se propaguen. Y esto va a tener su consecuencia. Porque Dios no va a dar por inocente al culpable. Poderoso. Esto se puso serio, como dice mi hermano Benancio. Yo te voy a decir algo. Fácilmente, cuando yo salga de aquí me caigo en la pedra. Pero a mí eso no me importa. El que me llamó me resucita. Dios mío. Tremendo, varón. Pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que podemos hacer es alinearnos a la voluntad del Padre. Mira, algo que te voy a decir acá y se lo voy a decir a todos los que nos están viendo, a los amados espectadores. Téngannos paciencia y con amor trátenlos. Y es que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tú viniste con un diseño. De hecho, esa bendita ideología de género y que quieren implantar, eso es distracción, varón. Eso es distracción. Eso es distracción. Cuando tú ves que se está haciendo muy público un evento social. ¿Y qué hace la iglesia? Y una vez se abalanza sobre esa distracción y descuida lo que tiene que hacer. Entonces, el pueblo evangélico está distraído con una balsa de panflina que el diablo le está vendiendo en lo visible y se está descuidando en lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay personas que están tomando la ola del acontecimiento social para hacerse público también y visible. Cuando deberán de estar escondidos, clamando a Dios para que manifieste lo real. Y ponga en evidencia el plan verdadero del diablo que está oculto. Que es seguir haciendo negocio con los hombres de Dios y haciendo pactos para con esos pactos adquirir derecho legal para mantener las naciones sucumbidas en el pecado y la maldad. Y traer muerte, maldición y destrucción y ruina. Esa es la realidad. Pero todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Nadie desconoce porque eso vino intrínseco en tu diseño. La Biblia establece que antes de que se formara el mundo ya estábamos en él y con él. ¿Qué significa eso? Ahora yo me pregunto, si tú estabas en el padre y con el padre. Y lo del padre es perfecto y es eterno. Tú eres eterno y lo que está en ti también es perfecto. Entonces, tú vienes desde sí con tu diseño original, con un conocimiento de qué tienes que hacer en esta tierra. Así que cuando una gente me dice a mí que no conoce su propósito, simple y llanamente les repondo lo siguiente. Porque no has entrado en intimidad con el que te va a activar. Dios mío. Porque si uno quiere conocer las funciones de un teléfono, lo primero que tiene que hacer es darle carga y encenderlo. Entonces, si tú quieres saber cuál es tu propósito, conéctate a la batería, a la fuente que te va a encender y te va a dar. Dios, wow. Y bueno, quiero agregar que este es un mensaje que les traigo un video para estar alertas. Saben, hay muchos, como les dije, muchos falsos profetas imitando dones, haciendo muchos shows por aquí por las redes sociales. Y esto no se los traigo para que ustedes anden en cacería de que quién está en el espíritu, quién no está en el espíritu, quién es falso. Si no es para estar alertas y como decía el hermano que estaba hablando aquí, hay que buscar a Dios en la intimidad. Siempre se los recuerdo. Este es tiempo de estar orando, de estar buscando íntimamente al Señor para que Él revele su verdad. Lo que Él revela allí en lo secreto, en intimidad a nuestras vidas, nosotros pues ser voceros, los verdaderos hijos de Dios, los que estamos en la luz, pues declarar su palabra, su palabra que es verdad. No cualquier palabra que venga por emociones, que venga para ganar un seguidor o para ganar likes, sino palabra real que venga desde el espíritu de Dios. Así que bueno, amigos, hermanos que me están mirando, la invitación es buscar más del Señor y que Él nos revele lo que Él quiere para nuestras vidas. Hasta aquí llegó este video, espero que les haya bendecido y bueno, nos vemos en un próximo video.